Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Orn, vamos a ir a la top lane Considero a Orn uno de los top lanes más fuertes del momento, si no el más roto, es que está rotísimo, ¿vale? Os dejo por aquí las runas, hoy no las explicamos Más que nada porque las explicamos ya detalladamente en el gameplay de Yorick Si alguien quiere saber por qué estas runas, ir a ese gameplay, ¿vale? Y ahí están explicadas de una forma más detallada Por cierto, han hecho invade, ¿vale? Que yo he llegado tarde y se han cargado Twitch y ahora le están quitando el red Como se lo quiten este hombre, no va a poder hacer una mierda, ¿vale? Tenemos a Singed en línea, lo cual es un regalo para mí porque le hago total counter O sea, cada vez que me quiera envenenar, le doy a la W, me pongo un escudo, me tigo todo su daño ¿Dónde vas? Mira esto, ¿ves? O sea, no me hace nada y yo lo destruyo Y encima si le llego a dar el básico cuando le meto la pasiva, le quito daño porcentual Sinceramente, considero que On lleva roto desde hace bastantes parches No es solo de este parche de pretemporada y tal Lleva roto muchísimo tiempo y no entiendo por qué no se le está dando prioridad Pero bueno, tarde o temprano lo empezarán a spamear y os vais a cagar en todo Porque es intratable, ¿vale? Así os lo digo En late game, fuera coñas, con una build full tanque, tienes tus 5000 de vida Y cada 4 segundos o 5 te pones un escudo de 1000, ¿vale? No es ninguna tontería, o sea, quitas daño porcentual Por lo tanto, te cargas a todos los tanques y cada 5 segundos te pones escudos de 1000 Con las nuevas maestrías, o sea Llevamos la garra del inmortal, ¿vale? Que básicamente nos curamos por... Por... Madre mía, es que lo mato todavía, ¡que lo mato! Dios Vale, venga, nos curamos un poquillo y ya está Es lo que os decía, ¿vale? Tienes un montón de sustain encima ¿Por qué ha cancelado el básico? Me cago en la hostia ¡Ah, otra vez! He cancelado el básico, ese tío tendría que estar muerto ¡Qué malo que soy, coño! Me cago en la madre que me parió, de verdad, ¿eh? Bueno, no tiene fan tan mal, algo es Lo mato ¡Lo mato! ¡Ah! ¡Dios mío! No me lo creo ¿Cómo se ha podido quedar a uno de vida? ¡Qué puto! ¡Qué mamarrachet de juego, de verdad! Este juego está roto Esto es una puta mierda En fin, es broma Ha tenido suerte el cabrón Sinceramente, si hubiese flasheado y le he dado un básico, lo mataba Pero pensaba que le iba a dar con la Q, ¿vale? Me he confiado ahí Y bueno, no he fallado Mala suerte Voy a comprarme algo A ver, ¿qué pillamos? ¿Esto o...? Voy a pillar mejor un cristal Porque realmente daño no me está haciendo con el escudo Ya voy sobrado Voy acumulando vida y ya está Por cierto, una cosa de la runa, ¿vale? Os he puesto, si os fijáis, en la maestría verde, ¿vale? Es que no me hace nada, tío Es que no me puede hacer nada En la maestría verde, la última Yo he cogido la de que farmeando obtienes vida, ¿vale? Hay otra en medio que está muy bien Que hace que tus... Que tus escudos aumenten un... Pero, ¿por qué me tradeas si sales perdiendo? Espérate, tranquilo, que no quiero problemas No quiero problemas ahora Que no tengo mana La de en medio, incrementas tus escudos y tus curas en un 5% Lo cual está muy bien Pero no he hecho los cálculos Teniendo en cuenta que tu escudo te da 900 y pico en el late game, ¿vale? A lo mejor te pones con un escudo de 1020 o algo así O sea, lo incrementaremos en 50 puntos, ¿vale? Básicamente Mientras que con la vida esta vas a pillar unos 250 o algo así, ¿vale? Vendría a ser como las runas de vida por nivel anteriores Entonces, realmente no sé que sale más... Lo que sale mejor, ¿vale? Porque para empezar tienen más vida Y aparte, esa vida escala con tu W, con el escudo, ¿vale? Entonces, realmente no he hecho el theorycrafting como para saberlo Y no sé cuál es mejor, ¿vale? Yo creo que mejor esta Pero bueno, las dos podrían ser muy buenas En cualquier caso Ninguna está mal, vaya Por cierto, sigo malo como podéis comprobar, ¿vale? Estoy en la puta mierda Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón Enseñando un poco de la Liga de las Leyendas A ver si dejáis de ser bronce Si subís ya diamante de una puta vez ¡Ay, que está aquí! Mierda Bueno, es nivel 3 Quizá no debería haber flasheado Venga, para atrás que se va a liar ya ¡Bueno! ¡Ay, el básico! ¡Ay! ¡Qué putada, tío! Bueno, lo bueno es que Sin Get se va a tener que ir de línea Va a perder farm, va a perder experiencia Y me va a salir rentable Así que, bueno ¡Guau, qué pena, tío! Se me ha quedado A nada tantas veces, tío ¡Qué rabia! Pero bueno, en cuanto tenga el Ultimate Eso ya no pasa, ¿vale? Tened en cuenta que es un Sin Get con Phantom Mal Yo meto Slow con la Q Meto Slow con la R, ¿vale? Tengo muchísimo CC Es que No puede O sea, yo sé que A vosotros a lo mejor os salen Sin Get Y dices ¡Hostia, cómo coño voy arriba contra un Sin Get! Pues tenéis aquí un Counter Es que lo estáis viendo Yo a Orn Lo habré jugado dos o tres veces, ¿vale? Y mirad lo fácil que es cargarte a este mierdas Es que no puede hacer absolutamente nada No tiene más Y aparte Hay otros como Nar Y otras cositas Así que también te lo Te lo coolen bastante, ¿no? Pero como este ninguno Ya os lo digo Y es lo que os decía, ¿vale? Para mí Orn ahora mismo es el Top Laner Más roto que hay Junto con Maokai O sea Es que están rotísimos Es que no tiene más, tío O sea, no puede ser que en el Late Game Te pongas escudos de 5.000 Cada 5 Hay de 5.000 De 1.000 cada 5 segundos Es que es un abuso Es una absurdez Encima con estas maestrías Con la garra del inmortal este Te curas cada 5 segundos en batalla Hacen más daño Y aparte Si haces una asistencia O una muerte Con la otra runa que hemos puesto De... Del otro árbol Que no sé cómo se llama Lo siento Pero vamos Que básicamente Al pillar asistencia o muerte Te curas un 15% de la vida Que te falta No sé Me parece una bestialidad Cuidado que se estaba... Está ahí, ¿no? Sí Bueno, yo estaba avisando Se han vuelto a meter Se escapa, ¿eh? Menos mal A ver, he avisado todo lo que he podido Estoy en base Tampoco puedo hacer más A ver, está haciendo Counterjungla En plan vasto Porque, bueno Twitch en el early Es un poquito blando Y encima le ha quitado Un montón de experiencia Entonces se lo tiene que comer No tiene más Pero hay que tener cuidadito No, pues al final La ha matado Me cago en la hostia A ver, no me preocupa Es un Singed Que va a hacer un Singed Con una kill, ¿vale? Chuparme los huevos Pues con una kill más No tiene más Bueno, bueno Se ha puesto ahí Se ha complicado la cosa 4-4 Con lo bien que íbamos tú Voy a poner un wall por aquí Por si me intentan divear Lo dudo bastante, ¿vale? Porque soy súper tanque Pero bueno Vamos a ir full tanque O sea, sin tonterías Me voy a hacer Normalmente el ítem Que me voy a hacer de primera Pero vamos a ver, niño Mira ¿Habéis visto todo lo que le quito? Y encima me ha intentado Tirar por los aires Y claro, como le doy a la W No me puede tirar, ¿vale? Entonces Lo humillas totalmente, tío Es que, mira, no Se ha pirado Ha dicho Yo me voy de aquí Que esto da puto asco Pues sí, compañero Esto da puto asco He jugado contra Timos He jugado contra Jace Contra todo lo que he jugado Los he destruido, tío Es una pasada, tío Es una puta pasada Es que a partir de nivel 3 Como se acerquen a la pared O al cono de la piedra que sacas Puf Disculpadme por la tos, ¿eh? Que me estoy silenciando Cada 2 por 3 Para no molestaros Pero es que esto Joder Cada vez que hablo Acabo tosiendo, ¿sabes? Pues eso Me voy a hacer este ítem Que normalmente no me lo hago ¿Vale? Pero Sinjet Es uno de esos campeones Que hacen daño prolongado Con sus habilidades Y esto Hace que Se reduzca ese daño Un 20% Entonces Venga, otra vez Otra vez Con la tontería Venga, pumba Pimba Venga, vete de aquí Que todavía Todavía te voy a acabar matando Como le meta otro combo Verás tú Al final Al final Al final me vas a cabrear Y viene Es que no lo entiendo Es que Es que pega demasiado Venga Compañero A ver cómo sales De esta ¡Ay! La he liado ¡Pum! La boca ¡Ay! No tengo la E No tengo flash No me lo creo Otra vez Se va a ir a nada Dios Qué mala suerte Estoy teniendo En esta partida Macho De verdad Hasta los cojones Me tienes Está yendo A 100 de vida A 200 ¿Sabes? A ver Vamos a pillar esto Un poco de movilidad Para que no se me escape Lo bueno que el tío Se está haciendo AP ¿Sabes? O sea No puede ser más tonto Macho Para mí es un regalo ¿Vale? No me voy a quejar Ahí estamos Farmeando gordetes ¡Ay! ¡Ay! Madre mía ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Cada vez que digo algo La lío En fin A ver con qué vuelve ahora No sé qué Eden Se está haciendo Sinceramente Pero vamos Ok Cuidadito con Zoe Bueno Para mí Zoe me da igual ¿Vale? Cada vez que me meta el slip Le doy a la W Y me lo quito de encima ¿Vale? Es una burrada O sea Zoe no te hace nada Aparte te pones el escudo Y le paras la Q Y no te hace daño Es que está muy roto ¿Qué queréis con diga? Es que está roto contra todo Encima tanquea O sea Con ese escudo Imaginaros ¿Sabes? Y con todas las curaciones De las runas Es que pensad Que mientras te tienen que bajar El escudo de mil Tú te vas curando Con el Con la garra del muerto Como esa polla se llame Me has espabilado Que te vas a ir al pozo Pero bien rápido ¡Ah! Bueno ya lo tenemos Otra vez Pa' casita Venga vete Y te compras Unos calcetines O algo Verás tú Como se acerca Al muro Acércate otra vez Al muro Compañero ¡Ah! Está muy lento Yo ahí A ver El pilar Sale tan lento Aunque lo bajaron ¿Vale? Precisamente Porque si saliese Al momento Sería muy fácil Hacer combo de QE ¿Vale? Entonces Tiene que tener Un poco de mecánica Al menos Hostia tío Ahí Soy imbécil Me he puesto a construir Un ítem Y se ha puesto En la del pilar Lo podía haber matado ¡Te acercas! ¡Tú verás amigo! ¡Tú verás! ¡Me vas a tomar por culo! ¡Cago en la hostia! ¡Ay! ¡No! ¡No lo he matado ¡Otra vez tío! Espérate que viene la lolita Y tiene ganas de guerra ¡Ay! No tenía la W ¡Qué pena! A ver No me hace ni mierda ¿Vale? Pero no tengo mana Para pelear Se muere Buenísima Buenísima Sí señor Eso le enseñará Que tiene que respetar Aquí la top lane Dejaos de gankeos A top Vamos a ver La mato Flash Venga hasta luego ¡Ay! Casi Me quería A ver El flash ha sido básicamente Para saltar rápido Ya sabéis que cuando tienes la pasiva Y se la activas con un básico Le metes como un mini knockout ¿Vale? Entonces lo que estaba intentando Es cecearla yo Rápidamente Para que no tuviese ningún tipo de escape Básicamente Pero bueno Word También me habría molado llevarme la kill Pero cosas que pasan No pasa nada tampoco Se está fedeando el jungla Así que perfecto Además Por cierto No lo he dicho Estamos jugando con dos fans No bueno Es broma En plan fans Yo no me gusta esa palabra Lo he dicho en plan coña Pero me han reconocido Uno de ellos es el taric medio Que me parece que está troleando Porque vaya pick que ha pillado el compañero Y el otro es el cockmau No sé si estaréis viendo el vídeo Pero un saludo Y como me fedeéis Me cago en la hostia Que me lío a palos aquí Y me quedo solo Pero nada De momento están cumpliendo A pesar del taric medio El tío al menos está rotando Y está jugando bien Así que se agradece No sé que ha pasado Queríais supor o algo Se han peleado En el chat Ay la tos Vale Se pide este buen hombre El open decía Mira Meto una W No me hacen daño Porque el escudo me lo cura todo Y ya está Oleada limpia Te vas a hacer proxy farm Amigo Me parece que vas a salir perdiendo O sea Él se tanquea una oleada Y a ver Cómo se le queda la vida ¿Veis? Le va bajando Puede hacer eso dos o tres veces Luego está para que lo matemos Pues nada Vamos a competir Crack Venga A ver quién sufre más Creo que se va a dar cuenta Bastante pronto De que es una tontería Lo que está haciendo Pero bueno Venga compañero Encima se te ha escapado un minion De lo que no hay El tío está desesperado ¿Sabes? Está intentando hacer Todo lo posible Para hacer algo en la línea Pero no No tienen nada que hacer Amigo Lo siento Pero es que llevo un personaje Que está roto Lo que mola de llevar personajes Del meta Es que parece que eres Putamente bueno Parece que eres el triple De bueno de lo normal Que si llevas a un campeón Cualquiera Yo llevo a Zed Me cuesta Me cuesta los dolores Cada una partida Llevo a esto Y es un paseo Ay después de los dolores Ay dios Bueno Corre mucho ¿Vale? Es normal fallar algo Cuando va con el puto ultimate Pero bueno Que ya lo ves Ya lo ves el daño Que me hace Y el tío va con el ultimate Y va con AP ¿Sabes? Ay Ay no le di Ahora si Ahora te vas a tomar Por culo amigo Me cago en la hostia No puede ser Ay Es que corre demasiado Tú No tengo la W Ahora La va a hacer Sí Me cago en la madre Que te parió Es que corre demasiado Tenía yo todo en CD ¿Sabes? Es la putada Pero bueno A la larga Lo voy a acabar matando Quiero decir Estoy farmeando como quiero Me voy a convertir En una puta mole De destrucción Minuto 15 130 de farm Buena suerte Buena suerte Bajándome El resto del equipo Que lo vais a tener Pero bien Vale Ha gastado el teleport Vamos a ir Hacernos Esto de aquí Vale Tienen a Twitch En la jungla Pero Twitch va Muy por detrás Realmente Luego tienen De ADC Un Ezreal No voy a necesitar La Stabin Ninja Vale Para nada Entonces nos hacemos Esta Tenemos un montón De tenacidad Entre estas botas Y la tenacidad De las runas Que hemos pillado Tenemos casi 50 En el late game Vale Una bestia Una bestia parda Que compañero Otra vez está sin vida Ay que pena Ay que pena BOOM Venga A ver ahora Como te escapas Ala Compañero Vete a tomar Por el culo Es que ya podía Podría haberlo matado Como 4 veces Yo solo Sabes Y se me ha escapado A nada A ver Tampoco pasa nada Porque No wall Con este campeón Tampoco voy a hacer Soy un tanque Me voy a hacer Más inmortal Vale Pero Estaría guay Tener tus 4 kills Y tal Compañero Explícame Por qué estás aquí O sea Compartiendo La experiencia De la top lane Cuando en medio Hay minions No he entendido Yo creo que ha querido Venir a A gankear Y luego ha sido En plan Bueno Pues me llevo Algo de aquí Un taxeito Como hago yo Voy a aprovechar Para meter la pasiva Vale Que todavía no De momento No pegamos mucho Vale 500 no está mal Pero bueno No tenemos mucha vida Tened en cuenta Que esta pasiva Cuanta más vida Tienes Más pegan Ahora mismo Pues 500 En el late game 1500 Y dice Juego de Que gilipolle Pues sí Efectivamente De hecho Vale Ya sabéis Que esta pretemporada Vale Viene alguien Me voy a ir Se están viendo Muchísimos Tipos de De metas ¿No? Porque la gente Está probando cosas Pero yo Voy a decir una cosa Esto es una Temporada De tanquesida De caries Otra vez Como la copa O un pino O sea Yo ahora que estoy Empezando a A usar a los tanques Del meta Y a las runas Es que están más rotos Que vamos Me voy a callar Me voy a callar Porque me voy a poner aquí Como una fiera Del cabreo que llevo A ver Vamos a salir Con la W Para que no nos haga Ni mierdas No Estás muertísimo Báilame Báilame Alrededor Venga Crack Boom Dios Mórete ya Coyo Vámonos Joder Ya era hora Ya era hora Por Dios Lo que me ha costado Bajarlo al final Me cago en la leche He tenido que gastar Absolutamente todo Pero bueno Me lo he marcado Si o no O sea Dejar un like Si no me lo acabo de marcar Si me lo acabo de marcar Porque vamos O sea Le he hecho de todo Al pobre hombre Le he hecho de todo Le he metido 7000 cc Le he dado con la cabra Le he dado Madre mía Soy una puta estrella Me cago en la hostia No sé que hago Perdiendo el tiempo aquí En vez de irme a Corea A subir a Challenger Y a Y a jugar ahí Con SKT En plan Faker Quítate en medio Que está aquí El bueno de Garmin Con los gordetes Y los memes Por cierto Que los memes Son los más importantes del mundo Ahí me dicen ¿Qué salvas? ¿A tu familia O a los memes? Yo salvo a los memes Así os lo digo Si alguien de mi familia Está escuchando esto Es mentira ¿Vale? No te cabres Y hazme un bocadillo Que tengo hambre Que estoy aquí grabando Llevo 3 horas grabando Y tengo hambre Joder De verdad Me tienen desatendido Gente Yo es que ya no sé Qué hacer En esta vida No sé qué he hecho En la otra vida Tuve que ser un demonio O algo maligno Para que me traten De esta forma Compañero Que no me he ido Que no Que no me he ido Es que es una puta fiesta Lo fácil que es Jugar con este campeón De verdad Ah por cierto Jugué contra un Yasuo También Vámonos Vete ya Vete ya Vete Venga Vete Vete Otra vez Es que ¿Cómo puede hacer Tanto daño Esta puta mierda? Jugué contra un Yasuo Gente Vaya risa Vaya risa También Bueno Es que realmente Yasuo le hace counter Casi todo lo que vaya En la top lane Pero bueno Contra Riven Contra cualquiera Este campeón Y Maokai Es que Este está mejor Porque tanquea Vale Bueno Maokai con la pasiva Se cura Y este te pones Unos escudos Del infierno Vale Entonces Son un poco lo mismo Simplemente sería El kit de habilidades A mi personalmente Me gusta más El kit de habilidades De este Pero si que es cierto Que el flash W De Maokai Es muy bueno Y la R Para hacer disengage También Vale Por cierto Me están rotando Y yo contra estos dos No voy a poder O sea O venís a echarme Una mano chavales O me tiran La top lane Te ha quitado el equipo Tú Buah chaval Vaya buca que le han hecho He intentado cancelar La ulti de De Malzahar La he cancelado Pero tarde Sabes O sea Tenía que meterle Primero la pasiva Para darle el knock up Una pena Nada Voy a tener que vender Esta torre O sea Vale Es que viene Tari Que es el mid lane Y el support Pero es que no tienen daño Yo no tengo maná ¿Me entiendes? No podemos defender esto Ni de broma Nada Tengo maná Limpio esta oleada Y ya está Venga vámonos Vámonos compañeros Que todavía nos matan Todavía nos matan Vámonos de aquí Ay Ay que nos pegan Que nos pegan los chinos Me voy a hacer esto Vale Y ya básicamente A ver Me voy a ir para abajo Que he visto que está Sinjet haciendo la rotación Se ha hecho un relay Vale pues perfecto O sea Full AP Sinjet Eres el tío maldisto He visto en mi puta vida Ah no Que eres imbécil Soy un mago del humor Como podéis ver Ay Slow Uy Se muere 100% Confirmed Ahí está Lo bueno Aunque fallemos la R Vale el knock up Es que solo con estar delante Le mete el slow Y le mete la pasiva Vale Entonces el daño porcentual Y eso Se le va a poder aplicar Igualmente Entonces fallas el knock up Pero sigue siendo útil Vale Me da un poco miedo Juntarme Porque Buah chaval Todo es Tarik es de papel Que vil lleva este hombre En fin Eh A ver Una Guinso Me cago en la madre Que te parió compañero Así ahora mismo Que no me oyes La madre que lo parió Tío De verdad La peña Tío Pero lo que os decía Vale Tarik no va a hacer nada Y tenemos el daño En Nidalee Y en Y en KonMaus A ver Yo hago mucho daño También vale Pero Mirad esto W A la mierda Que tengo sueño Pues me lo quito Es como tomarte un café Ay que sueño tengo Míralos Míralos que juntitos Ay niña Vete al pozo Uno Yo sigo eh Yo sigo O sea Yo me puedo tanquear aquí Todo lo que quiera Ay Como soy tan bueno Vení de aquí Pequeños Vale Ya está No lo puedo perseguir más Vamos a tirar al medio Vale Que ellos están metiendo Muchísima presión Con el split Y nosotros Nos estamos olvidando un poquito Además Es lo que os he dicho Vale O sea Tenemos ahora mismo Solo dos personajes de daño El resto somos tanques Y un Tarik Useles Con cariño Vale Pero o sea Estamos tirando compañero A ver 600 No está mal Poco a poco Vamos tirando más Lo malo de hacerte El guantelete Evidentemente Es un ítem de la hostia Te da mucho cooldown Te da mucho daño El slow En zona Pero no te da vida Vale Con la pasiva de las torres Pues no escala Vale Se ha ido para el otro lado Ya Buena Buena suerte encontrándolo ¿Sabes? Me voy a ir para base Vamos a hacernos La La Warmog ¿Vale? Y ya con esto Somos O sea No tenemos ni que vaquear Porque la Warmog Nos recupera vida Y con el guantelete Tenemos muchísimo maná ¿Vale? Que esa es otra cosa Muy buena De hecho Contra la mayoría De enfrentamientos Suelo empezar Por el guantelete Porque te da mucho daño Cooldown Resistencia Y aparte el maná ¿Vale? Pero bueno En este caso Como tocaba un matchup raro Pues requería ese ítem De primeras En 100% de los casos Vaya Keith Khalifa ¡Ay! Se me ha ido de rango No le he podido meter el knockup Una pena Para atrás Niña Te has puesto ahí No he podido hacer nada ¡Le doy! ¡Ahí estamos! ¡Joder! Que no te vas, coño ¡Joder! 400 Que le he quitado con la Que no me vais a matar Atrás, atrás Vale, la mató Perfecto Es que no me matan, tío Es que te hace todo el mundo El focus Y tienes todo el rato vida Es muy bestia, tío Venga, mate Acompaño Vamos a cazar a la ratilla ¡Ay, ratilla! Nos ha ido, eh Complicado Joder, tío Tengo la voz fatal Lo siento, de verdad Que por cierto El Coma of Rondale Mi estilo de carry Favorito A ver Vamos a hacer esto Buah, hay que defender top también, eh Buah Me voy a maquear yo Porque Lulu está viniendo para el dragón Y me voy a pillar Voy a empezar a hacerme esto, ¿vale? Para devolver daño Buah No me digas que te ha dado la vuelta No me he fijado, joder Se lo van a hacer ellos, eh Déjalo, déjalo Vamos a limpiar Tengo teleport Así que si me ponen un ward Puedo ir a la pelea Sin mucho problema Es que mira como limpia oleadas Es que el campeón tiene de todo No hay wards tpeables Por favor, un ward tpe Mira, aquí hay uno Se viene la pelea Aquí viene la pelea Ay, mierda Ah, no le puedo dar ya Me cago en la hostia Soy malísimo, tío Pero si me lo he quitado con la W Qué leches Eso ha sido un bug, eh Ha sido un bug porque ya sabes que yo no fallo Madre mía He dado mucha pena en esa teamfight Es que he tirado la R para los otros dos Pero justo han muerto Entonces ha sido en plan Hostia Y ya Zoe Por como se ha movido No se la podía dar, ¿vale? Entonces ha sido como Pues a la mierda la R Perdón Pero bueno Se ha intentado Luego me he estampado contra mi propia Q Soy imbécil No me acordaba Nada, no vamos a poder asediar esto, eh Este tío nos está haciendo el lío Vamos a por él Hay que matarlo Para esto ha servido, compañero Para llevarte oleadas Y distraer Cuidado No tengo ganas de dormir Lo siento Luego si eso me he hecho una siesta Vale, nada, no Madre mía Las caderitas, gente Es que Yo es que no sé cómo lo hago, tío Para ser Tan putamente bueno Estos son muy squishies, eh Como los enganche Ay, como tengo Ay, qué horror Oh ¿A la qué, amigo? Está muerto Está muerto Está muertísimo Me parto la polla Con este campeón, tío Que es un normalidad Buenísima Pues nada A de carry al pozo Vamos a encerrarles Para que no puedan huir Hemos ganado la partida En esta team fight Yo creo Y el otro Dos ratos Se está llevando Todas las heals Cada vez que sale Ha muerto alguien Aparece la Nidalee En plan Ha matado a Nidalee A alguien Vamos a tirar esto Y nos podemos hacer el varón ¿Cuántas kills, tío? 23 kills La madre que me parió Menos mal que tengo a SEB En esta partida Porque si no me pegaba un tío Así os lo digo, eh Entre el Taric medio A ver El Koumao Que está siempre por detrás Pues normal que no esté pillando las kills Y el Taric que va a pillar, ¿sabes? O sea No tiene más Así que mejor que las pillen Ha hecho el snowball Vale, ya está Y podemos tirar para adelante Dale, 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 dale Que yo tanqueo aquí hasta mañana Mirad esto Me pongo el escudo Y la torre no me hace daño Y ahora Se me quita el escudo Y me lo pongo otra vez ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué es este puto abuso, tío? Te puedes tanquear las torres tranquilamente Es que tiene todo O sea Se tanquea las torres enteras Hace one shot a los AD Carry Lo acabáis de ver con Sreal Tanqueas como nadie Escudos de mil En el late game Ojo, ahora no tengo Tendré 400 o por ahí, ¿vale? Pero en el late game Que ya lo he comprobado Tiene 960 y algo Una burrada, tío Cada 5 segundos Bueno, 4,8 segundos Un escudo de eso Y aparte te haces invulnerable Y haces daño por cento Es que me parece tanta tontería O sea, lo estoy diciendo Y me parece como si me lo estuviera inventando ¿Vale? Porque es tan increíble Que realmente tenga Todas estas cosas Este campeón Que es absurdo, coño Cuidadito que se la lían Se lo van a... Se lo llevan Dame la R Vale Vamos para allá ¡Me los pillo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Soy buenísimo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Dios mío! Casi me hago la cuadra ¡Qué pena! Se la han llevado ellos ¡Eh! ¡Un guard! ¡No! ¡Ay! No tengo el teléfono Lo siento Ha sido la emoción Me la acabo de marcar Vale, se han rendido Me cago en vuestra puta madre Un poco de... ¡Ay! ¿Qué me da? En fin ¡Qué rabia que se rindan! Porque me habría gustado Matarlos ahí otra vez Pero joder Habéis visto Eso he pillado No sé si la Zoe Es real Y Malzahar Que los he pillado ahí Con el ultimate Y no sé O sea, les he hecho el combo Y los he one-shoteado Lo habéis visto O sea, es que... Este juego está roto Vamos a darle like A nuestro amigo Sevencia A los otros dos Cabrones La que me habéis liado O sea, entre el Taric Con la Guinsoo Y el otro desde atrás Bueno, al menos has pillado Cinco kills al final Mira, no te voy a... No me voy a cabrear Pero me cago en la leche La build que se estaba haciendo El otro Madre mía De nada por el carry Sí, compañero De nada por el carry Anda En fin Espero que os haya gustado La partida, ¿vale? Ya la habéis visto Es que tienes Unas runas perfectas Sustain a tope Los escudos De este campeón Es que es una subnormalidad ¿Qué queréis con diga? Ahora, os recomiendo Que compréis esta skin Porque la otra Es un poco sosa Pero es que con esta Pareces el punto Thor O sea, eres un dios En fin Muchísimas gracias a todos Sobre todo a los que habéis Aguantado hasta aquí, ¿vale? Tengo la voz súper tomada Me he estado escuchando En el gameplay de Irelia Y tampoco se nota tanto Como yo lo estoy sufriendo Ahora hablando, ¿vale? Porque cada vez que hablo Me empiezo a picar Y es como Tengo que mutear De hecho Hay veces durante el vídeo Que muteo No se oye nada Con el botón, ¿vale? Del teclado Y luego vuelvo Pero es porque me estoy muriendo De tos, ¿vale? Más que nada Para que no estéis aquí Escuchándome ahí ¡Aaah! Muriéndome, ¿vale? Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Sobre todo a los que habéis Llegado aquí Ya sabéis que podéis dejar Vuestro like Para apoyar el canal Y nos vemos En el siguiente episodio Dios, me voy Me muero Me muero, gente Un saludo ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Ay! Pues no me he muerto, oye Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao